Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, sí, yo soy Apolo, lamento mucho y me disculpo por haber estado perdido, estuve un poco enfermo y sin embargo estuve trabajando esos días que no estuve subiendo videos, trabajando full, full, recuerden que, bueno, lo he dicho, me paro muy temprano, muy muy temprano, los días de semana, lunes, martes, muy muy temprano para grabar estos videos y luego correr al trabajo. Así que tuve una semana complicada porque aquí comenzó a llover, lluvias muy fuertes, es invierno y llueve y hace mucho frío y si te cae la lluvia y tienes las defensas bajas porque estás full todo el tiempo trabajando y, bueno, hay que cuidarse, ya me estoy cuidando, gracias por todo el apoyo que me dieron, muchísimas gracias, gracias porque dije que iba a estar ausente y me apoyaron muchísimo, me dijeron que me cuidara mucho. Así que ya estoy aquí recuperado, voy a seguir subiendo videos y voy a tratar de fines de semana grabar varios videos y tenerlos programados para que si me llevo a enfermar que espero que no estén y no perderme. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar todo lo que sentiste con esta canción, es primera vez que la escucho, es una de sus recomendaciones, ya sabéis, es una de sus recomendaciones, que de hecho esta recomendación me la hizo Luis Lara Barquedano, gracias Luis por esta recomendación que me habéis hecho, es de La Habana Congreso, se llama El Error Consistió, así que vamos allá. Hostia, sonó muy bonito, eh. El error consistió Que buena voz tiene cantante Que la tierra era nuestra Cuando la verdad de las cosas Que nosotros somos de la tierra Es verdad Es verdad La tierra no es nuestra Cuando la tierra aún No tenían la forma de muebles Es verdad Es verdad Y las aguinas circulaban Y las aguinas circulaban Crudas por el paisaje Crudas por el paisaje El error consistió En creer que la tierra era nuestra Que buena canción, eh. La letra está muy buena, eh. Aquí hicieron un cambio, eh. Escuchad Aquí hicieron un cambio, eh. Escuchad Escuchad Es verdad no le pegaron aquí No le pegaron aquí Que los instrumentos de aire me matan, eh. Los instrumentos de aire me matan, eh. Escuchen lo bonito que suena eso, eh. Es que los instrumentos de aire y los violines son los que a mí más me encantan, violín, con chelo, con chelo, con trabajo, o sea. El error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas, que nosotros somos de la tierra. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hostia, que este disco dice que está basado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto es una fundación, o sea, hicieron un donativo. Hostia, espero que sí hayan hecho algo a una fundación del niño, porque es que mucho abandono en las fundaciones. ¿Ves? Sí, botan el cigarrito. Sí. Aquí vamos con el anuncio. Espera, espera, anuncio, yo te veo, pero espera que estoy en una reacción, eh. Ok, espero que, es el final de los niños, espero que hayan hecho algo a esa fundación o a alguna fundación. Tenemos muy abandonados las fundaciones, ya no ayudamos. Bueno, muy poca gente es la que ayuda. Yo ayudo. Pero quisiera ayudar más, así, fundaciones tipo niños con cáncer, ayudar con lo que sea, así sea, sacar una sonrisa a los niños, lo que tengamos, o sea, orfanatos, ayudar, promover la adopción, no promover el abandono. Porque hay gente que no puede tener hijos, y es gente que la pasa muy mal, y hay gente que puede tener mil hijos y los abandona, y es algo tan cruel, así que promover un poco el adoptar, que hay niños que la pasan muy mal en los orfanatos, eh. Y donar, ayudar a esas fundaciones de hospitales de niños, orfanatos, también de adultos, de abuelos y todo eso. Son cosas muy buenas, ojalá que algún día yo pueda colaborar bastante con esas causas, hacer campañas para eso, así que, ya sabe, y colaborar con todo eso, promover esas cosas. Gracias por sus recomendaciones, y gracias por sus recomendaciones, Congreso, una banda espectacular que conocí hace poco tiempo, que me ha dejado encantado con sus temas de la naturaleza. Saben que yo amo la naturaleza, de hecho mis tatuajes son de naturaleza, así que los podéis ver, me encanta la naturaleza, la amo, es increíble todo. Y ya sabéis, dejar todos los comentarios de las canciones que te parecieron, todo, las recomendaciones, por aquí más del canal, podéis ir al canal también a ver más de mis recomendaciones, y nos vemos en la próxima, bye.